¿Qué es la licitación número 16-2014? La idea de haber dividido el contrato general que había antes en tres era precisamente para dar más posibilidades a empresas menores a participar en estos contratos. De ahí que entonces se pensó en empresas que fueran del tipo pymes para que participaran en esta licitación y todas tenían que estar inscritas como empresas pymes ante el Ministerio de Economía.